Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo. Eh, un segundo, un segundo. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo directo. En modo carrera con el Inter. Vamos a continuar hoy con modo carrera. Eh, vamos a estar con el Inter. Vamos a estar un ratillo por aquí con el Inter y... ¿Me voy a quitar la capucha? No, me voy a dejar la capucha, la verdad. Voy a hacer el directo con capucha. Voy a hacer el directo con capucha. No creo que me molesta a nadie. No creo que os importe demasiado, la verdad. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar con el Inter. El Inter de Milán. Nuestro maravilloso Inter de Milán. Me limpio. Estaba comiendo hace un momento. El predirecto. Estaba comiendo el predirecto. Pues nada, pues vamos a comenzar. Hola, bienvenidos a todos. Vamos a darle durísimo a este... A este directo con el Inter. Estaba aquí con el móvil liado. He publicado una historia ahora en Instagram. Si queréis verla, pues la tenéis por ahí. Si no, la podéis ver después del directo. Estoy pisando, tío. Estaba pisando aquí algo, tío. Bueno, vamos a continuar con el Inter. Creo que es la cuarta o quinta vez que lo digo. Y ahora mismo estamos bien. Vale, la verdad. Es que ahora mismo estamos bien. Hemos tenido un buen comienzo de temporada. Llevamos un par de empates en Liga. Pero bueno, empate de Parma. Se puede entender desde el punto de vista de la simulación rápida. Y el de Sassuolo se entiende desde el punto de vista de que el Sassuolo es el mejor equipo de la historia. O uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. En este modo de carrera. Así que, bueno, pues se puede entender de momento los resultados que estamos obteniendo. Pero la prueba dura, la difícil viene ahora contra el Bayern de Múnich. Un Bayern al que, por cierto, goleamos en la fase de grupos de la Champions. También os digo. En la... Perdón. En la Supercopa de Europa. Vale, un Bayern al que goleamos en la Supercopa de Europa. Así que, bueno, la gran prueba de hoy es ese partido contra el Bayern de Múnich. Vemos que en Serie A tampoco hay partidos del primerísimo nivel. No sé si hasta el de la Roma llegaremos. Vale, no sé si hasta el de la Roma llegaremos. Pero no hay partidos del primerísimo nivel en Serie A. Si llegamos al de la Roma, pues bueno, ese de la Roma será el más difícil de esta racha que tenemos a continuación. Después ya por aquí aparecen Nápoles, Fiorentina, ya aparecerá Lazio. Ya aparecen equipos un poco más interesantes, ¿no? Terminando la primera vuelta. Pero ya hemos pasado a la Juve, hemos pasado a Sassuolo. ¿El Milan dónde queda? Hemos pasado a la Atalanta, por cierto. El Milan... El Milan queda... Pues diría que el último partido de la primera vuelta. Parece que es el último partido de la primera vuelta, el último o el penúltimo. Vale, pues con todo esto dicho, todo esto comentado, vamos a comenzar. Vamos a darle al primer partido de hoy. Será de la fase de grupos de la Champions. Será contra el Bayern de Múnich y... como decía antes. Ojo. Ganamos al Bayern en la Supercopa Europa. Goleamos al Bayern en la Supercopa Europa. Y si he visto bien... y si he visto bien ahora mismo cómo está el grupo, el PSV ha ganado al... al Bayern de Múnich. Si no me he equivocado mirando el grupo, el Paris Saint-Germain ha ganado... Joder, el Paris Saint-Germain. Joder, cómo estoy. Vamos a centrarnos en el directo, por favor. El PSG... El PSG... ¿Qué PSG? El PSV-Indoven. El PSV-Indoven ha ganado al Bayern de Múnich en el primer partido. Pues eso... nos da ventaja de cara a ser primeros de grupo. Bueno, y encima en el Allianz. Joder, el Bayern, ¿qué ha pasado ahí? No lo sé, pero esa victoria del PSV... nos da claramente ventaja para ser primeros. Porque yo no veo al PSV compitiendo contra nosotros. Por ese liderato. Pero creo que el que va a competir por el liderato es el Bayern. Y si el Bayern ya se ha dejado esos tres puntos... Ojo... Ojo que... Es que pinta... Pinta realmente bien. Vamos a ir al partido. Lo primero. El once. Vamos al once. Le damos al once. Aunque, bueno... Tema cansancio. Eriksen un poco cansado. Vignal no un poco cansado. Creo que me va a dar... Absolutamente igual. Es que venimos... Venimos a un partido gordo. Partido grande. Y partido de... Partido de ir con todo. Partido de ir con absolutamente todo. El Bayern. Que se planta en este partido. Con Manuel Neuer en portería. Corentin Torizó. De lateral derecho. Kurt Soma. Y Lucas Hernández como centrales. Con Lucas Gini en la izquierda. Leon Goretzka. Y Joshua Kimmich. En el doble pivote. Por derecha. Gerard Moreno. Y a media punta. Tomás Müller. En la izquierda. Leroy Sané. Y en punta. Robert Lewandowski. Equipazo el de Bayern de Múnich. Equipazo también el nuestro. Que viene de ganarlo absolutamente todo. Viene de golear este Bayern de Múnich. De la Supercopa Europa. Recordemos. Torizó. Lateral derecho. No sé si porque tiene bajas. Me parecería bastante más lógico poner a Kimmich. Oye. A Sports. Llámame loco. Pero me parecería bastante más lógico que jugase Joshua Kimmich de lateral. Y Torizó en el centro del campo. Yo ahí no me voy a meter. Torizó de lateral. Es algo que tenemos que aprovechar. Comienza el partido. Vamos a por ello. Inter-Bayern de Múnich. En el Giuseppe Meassa. Jugándole ya a Leo Messi. Atrás corre a Raff. A Raff. Que la cambia para Wijnaldum. Es pase. Es malo. Recupera el Bayern. Juega a Toliso. Suma. El 18. Goretzka. No. Sí. Kimmich. Tocando para Goretzka. Este con Thomas Müller. Lewandowski. Que viene a recibir. Que la deja para Müller. Atrás con Goretzka. De nuevo Müller. Con Lewandowski. Goretzka. La juega bien el Bayern. Aunque le hacemos en la Supercopa. Este partido es otro. El partido es otro. El Bayern es un equipazo. Y nos puede ganar. Viene Messi a recibir. Que la hace Messi. Viniendo a recibir. Pase largo para Memphis. Sepay. Vamos a ver a Memphis. Sepay. Delante de él. Toriso. Toca atrás. Juega ahora. Brozovic con Mignaldum. Mignaldum. Cuando para Eriksen. Que buscaba el pase de primeras para Dybala. Y ojo que era peligroso. A Saz. Que está presionando. A Noyer. Noyer. No. No. Noyer. Bueno. Toliso. Goretzka. Le ha acabado sacando muy bien el Bayern de Múnich. Tornoyer que sabemos que la ha jugado muy bien con los pies. Eriksen se había quedado cubriendo y ha sido fuera de juego. Ximénez. Abriendo para Sraff. Con Eriksen. De nuevo a Sraff. Sraff va abriendo para Leo Messi. Leo Messi. Leo Messi va a perder. Ha sido falta. Tiro libre. Para el Inter. Desde aquí. A ver. Yo desde aquí no me veo abarcando la falta. Digo la verdad. Yo desde aquí no me veo abarcando la falta. Voy a tirarla. No. No. He tirado porque no me cambia la visión. Voy a sacarla. Porque ya que me he puesto aquí a sacarla. Pero. Adiós. Adiós. Que ha salido. Que ha salido. Que ha salido. Tío. Que ha salido. La chilena. Fuera. Madre mía. Madre mía. Ibamos marcando un golazo. Pero. Pero tremendo. 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 Tío. Tremendo. Quiera. Vamos a. Volvemos a la simulación. Después de esta falta tan random que he sacado. Y casi marca Dybala de chilena. Bueno. Bueno. Habría sido espectacular. Habría sido espectacular. La juega el Bayern después de esta falta. Müller tocando para Lewandowski con Goretzka. De nuevo. Rove Lewandowski. Viene muy atrás a recibir. Entrando Müller desde segunda línea. Muy bien lo hace Müller ahí rompiendo. Placer corner para el Bayern. Saca en corto. Juega Kimmich. Va a poner el centro. Ahora saca Davies. Y ahí vemos el despeje. O el balón en largo. Realmente. Es genial. Porque va a poder aprovecharlo Memphis Depay. Delante de él. Tolisso. Roba a Tolisso. Roba a Tolisso Depay. 140 de partido. A punto de llegar al descanso. Juega el Bayern. Juega Kimmich. Abriendo para. Lucas Diñe. Juega ahora Kimmich. Kimmich con Goretzka. Va a buscar. El apoyo de Lewandowski. Lewandowski abriendo para. ¿Qué es 27? Ya de Moreno. Ha dejado para la llegada de. Tolisso. Tolisso llegando. Y Tolisso perdiendo. Y así. Se acabó. La primera parte. Con 0-0 al descanso. El resultado de momento. Pues evidentemente no me convence. Tampoco el juego. No estamos llegando mucho. El Bayern no ha tirado. Nosotros. Quitando la jugada que he hecho yo. Tampoco hemos tirado. Cosas para cambiar. Nos está dominando el Bayern en el medio. Eso es evidente. Podemos evitar eso. No lo sé. Es el Bayern de Múnich. No sé si podemos evitar que nos lo miren en el medio. Quizá cambiar a 4-2-2-2. Que es una formación que me está gustando mucho este año. Una posibilidad. Meter a Messi un poco más aquí de centrocampista. Eriksen meterle a la izquierda. Y jugar con nivel a Depay. Punta. Es una posibilidad. Es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad que se nos plantea. Sin duda. Incluso... Meter a Eriksen en derecha. Messi... Dejar a Depay aquí más atrasado. Queda casi extremo. Nada, da igual. Da igual. Vamos a dejarlo así. Vamos a probar así. Venga. Para intentar... Tomar el control del partido. Tomar el control del centro del campo. Porque ahora mismo no lo tenemos. Lo tiene claramente el... El Bayern. Aunque no hay ocasiones, pero... Está dominando el partido del Bayern de Múnich. Vamos a decirle a Depay que se tira las bandas. Que empieza a tirar de Márquez a la banda lo loco. Y vale, que aguanta en el medio. Que juegue como referencia. Porque ya va a tener dos media puntos por detrás. Bueno. Quedados arriba. Quedados arriba tanto Depay como Dybala. Messi. Casi que también se queda arriba. Que entre al remate. Que tenga libertad de movimientos. Y a Eriksen le vamos a decir que tenga un apoyo defensivo básico. Que espera el rechace, libertad de movimientos. Y listo. En cuanto a la fase defensiva. Brozovic. Mantente fijo atrás. Además en el lado de Messi. Que no va a bajar mucho. No voy a decir nada. Y Vinaldo. Que se mantenga con un ataque equilibrado. Probemos. A ver que tal nos funciona esto. Al final es casi meter un centrocampista más. Aunque Messi lo he liberado a las defensivas. Vamos a ver como funciona esto. Este cambio de esquema. Para intentar robarle un poco la bola al Bayern de Moniz. Aunque aviso que va a ser difícil. Y que tampoco tenemos intención de estar tocando balón. Tenemos intención de hacer balón y lanzarnos al ataque en cuanto podamos. Pero igual con esto. Tenemos más posesión. Porque ahora mismo el Bayern domina en posesión. Y solo en posesión. Vale. Pues allá que vamos. Brozovic abriendo para Messi. Deja para Rav. Entra por dentro. Se la deja para Messi. Vamos a ver Messi. Messi el centro no va a llegar a Depay. Ojo el rechace. Lo recupera Messi. Pone el balón para Rav. A Rav el tiro. Lo saca Noyar. Y ojo que sale el Bayern. Ojo que sale el Bayern y sale con fuerza. Lewandowski. Ha perdido ya un poco la sorpresa. Pero Sané estaba entrando en una velocidad tremenda. Vale. Hemos recuperado a Slaff que juega de cara para Dybala. Este con Vignaldum. Pase largo para Leo Messi. Leo Messi que va a recibir. Deja atrás para Slaff. Y cuadraria. Slaff a Kimi. Tras con Messi. Gira Brozovic. Claro que sí. Brozovic. Gira la para Vignaldum. Muy bien. Vignaldum para Depay. Qué buena la jugada, tío. Pero... Ah, era fuera de juego. Bueno. Porque fuera de juego no había parado Noya. Así que tampoco... Tampoco hay nada que ver. Ojo que... Estamos a minuto 70 del partido. Estamos en empate a cero. Ante el rival más complicado del grupo, evidentemente. Mal pase. Mala jugada. Y yo no he hecho los cambios porque... Porque no he estado atento a parar el partido. Vale, ha sido falta. Ahora sí. Vamos a hacer los cambios. Y vamos a ver por dónde salimos, eh. Vamos a ver por dónde salimos. Porque no lo veo nada claro. Creo que Marcos Llorente tiene que salir al campo. Marcos. Ofréceme cosas aquí, Marcos. Confío en ti. Nicolo Varela creo que... En esa media punta, en ese puesto donde sale ahora Ericsson. Pues también puede. Al menos refrescar un poco lo que es la posición. Y después el último cambio creo que va a ser Domenico Berardi. Creo que va a ser Domenico Berardi el último cambio, ¿no? Porque yo sé a Circe. Yo sé a Circe. A ver, hay que quitar a Dival o a Depay. Porque Messi está descansado. ¿Puedo meter a Berardi en banda? Bueno, en banda. En esta posición de media punta he escogado a banda. ¿O puedo meter a Circe? ¿O puedo meter a Circe? Si meto a Circe, tendría que dejar a Messi aquí. Bueno, ¿puedo sacar a Berardi en punta también? Sí, voy a sacar a Berardi en punta en lugar de Pablo Dybala. Vale, vamos a hacer una cosa. Con este cambio vamos a mantener fijo a Depay. Y que sea Berardi el que esté abriéndose a banda, ¿vale? El que se tira a banda y... Y el que busque... El que busque a los desmarques todo el rato. Incluso Depay, pues no sé si ponerlo como referencia. Voy a poner a Depay como referencia. Que Depay venga un poquito más a recibir en el centro. Y que busquemos balones a Berardi. Pues toma, pues venga. Cambios y gol en la primera jugada. Centro de Lewandowski. Gol de Goretzka. En el primer tiro en todo el partido del Bayern de Múnich. Nosotros no estábamos tirando. Pero bueno, sí, sí estábamos tirando. No hay ahora salvado alguna. Aunque ahí no aparecen tiros. No sé por qué. Ha habido una fuera de juego, pero creo que... Alguna habrá habido que no haya sido fuera de juego. Bueno, Davies. Jugando con... Era Marco y yo era entero. No, era Varela. Nicolo Varela, que ha puesto ahí... No ha puesto nada. No ha puesto nada porque se lo ha llevado el Bayern. El Bayern, tío. El Bayern. Me la va a liar el Bayern de Múnich. Me la va a liar el Bayern de Múnich. Con un tiro en todo el partido, eh. Me la va a liar el Bayern de Múnich. Con un tiro en todo el partido. Ya no va a dar tiempo. O robamos ya o no da tiempo. Brozovic. Ojo. Tenemos la última. Tenemos la última. Pero no te caíse atrás. No te caíse atrás. Varela abre ya. Para el sac. Largo. Va a llegar. Por el centro. No ha llegado Berardi. Messi. Marcos Joriente. Dentro del área. Marcos Joriente. Ataco Messi. Nos estamos liando. No, nos estamos liando. Nos estamos liando. Chicos, chicos, chicos. Había que tirar. Había que tirar. El Bayern de Múnich ha tirado una vez en todo el partido. Han tirado una vez en todo el partido. Lamentable. Lamentable. Mal. Mal resultado. Mal resultado. Mal resultado. Además, contra un Bayern que ya habíamos ganado en la Supercopa de Europa. En un partido en el que fuimos infinitamente superiores. Aquí no lo hemos ido. No hemos ido a superiores. La posesión la ha dominado el Bayern, pero no ha tirado. Es que no ha llegado el Bayern de Múnich. Ha dominado la posesión, pero con la posesión. Al final ha marcado el balón parado. Es que al final ha marcado el balón parado. Nosotros hemos llegado. No hay ahora salvado un par de ellas. La de Dybala que he tirado yo fuera. Se dio mala suerte. Se dio mala suerte. Y el resultado es injusto, claramente. Es así. Pero es lo que hay. Nos comemos la derrota. Y hay que pensar en ganar el siguiente partido. Y seguir ahí en la lucha por clasificarnos para octavos como primeros. Porque creo que seguimos en esa lucha. Si el PSV ha ganado, puede complicar un poco el tema clasificatorio. Si el PSV ha vuelto a ganar, que es probable, puede complicar un poco el tema clasificatorio. Porque ha ganado el Bayern. Si gana ahora creo que es al Dinamo de Kiev. Tenemos 6 puntos. Y se enfrentaría a nosotros en la tercera jornada. Ojo al PSV. ¿Qué habéis perdido? Pues has perdido una derrota bastante injusta contra el Bayern. Bastante injusta. Nos enfrentamos al Crotone. Parece que hay parón de selecciones. Así que... Si los titulares están bien, jugará a los titulares. Da alguna rotación. Alguna pequeña rotación. Pero lo normal es que jueguen los titulares. Y que ganemos el partido al Crotone. Esta es la zona baja de la clasificación. A ver, podríamos mirar a los jugadores más veteranos en la plantilla. 6, 22. 20. 8. 30. No por nada. Simplemente para mirar. Oye. Un partido como este, que es un partido fácil. Pues igual nos renta. Que jueguen jugadores un poco más jóvenes. Y que vayan progresando. Messi. Tómate un descanso. Has jugado a la Champions. Vas a ir ahora con la selección argentina. Tómate un descanso. Rinaldo. Tómate un descanso. El juegue Marcos Llorente. Vale. Pues vamos así un poco por el futuro. Hacemos un par de cambios. Tampoco hace falta mucho. Tiramos en simulación rápida. Y en principio, si no ocurre nada raro. Que se juega hace cosas raras. Deberíamos ganar al Crotone. Joder. La simulación rápida, de verdad. Es un tema a tratar de cara a FIFA 22. Ha tirado un tiro el Crotone en todo el partido. Nosotros hemos tirado 7. Y solo hemos marcado uno. 7 oportunidades y solo un gol, tío. Es increíble. Increíble, tío. Bueno. Pues esta victoria nos coloca en cuarta posición. Estamos ahora mismo a un punto de la Dachio. Dos del Milán. Dos por encima de la Atalanta. Seis por encima ya de la Juventus. Y compartimos puntos con la Roma. Hay acuerdo para la venta de Talbert. 5 millones. Que no voy a pedir más de 5 millones. Decía que podía pedir hasta 7. No voy a pedir más de 5. 5 millones al Athletic Club. Y un jugador que no sobra. Y que con esto saldría de la plantilla. Vamos a avanzar. Hasta el sábado 9. Y de ahí al partido contra el Torino. Oye, el tema de selecciones, tío. ¿Cuándo va a llegar la de Italia? ¿La oferta de Italia para cuándo, tío? No sé si teníamos una de Inglaterra, creo. Sí. Tenemos una de Inglaterra y otra de Turquía. La de Turquía, evidentemente, no. Es que ni me lo pienso. La de Inglaterra... Hasta el 16 de octubre tenemos. No veo claro aceptar la de Inglaterra. Creo que es mejor. Es preferible esperar a la de Italia. Espero que llegue la de Italia. Y al final tampoco tenemos tantos ingleses. Como para coger a la selección inglesa. Vale, me recuerda a lo de la oferta de Inglaterra. Y la oferta de Rumanía. Bueno. La oferta de Rumanía te la quedas tú, si quieres. El Major se quiere llevar a Joao Mario. Pues llévatelo. Eso sí, después de la rota de antes, el precio sube. El precio sube. 35 millones de dólares, Joao Mario. Pagas. Me lo quedo. Aunque no juegue. Me lo quedo. Pero el Bayern ya... El Bayern ya... Ha estado feo, eh. Ha estado feo todo el Bayern. Ha estado realmente feo. Vale. Dodó. Vamos a cambiar la posición a carrilero. Va a subir un punto de media con el cambio de posición al carrilero. Y lo vamos a entrenar para que suba sus filigranas. Quiroga. Cambia a extremo derecho. Y este que suba rendimiento ofensivo. Vamos a... Darlo de cabeza. Álvarez. Rafa Álvarez. Venga, vamos a cambiarlo a carrilero. Carrilero, carrilero. Y le vamos a subir las filigranas. Y nos queda uno. Aguirre de extremo derecho a extremo izquierdo. No hay cambio de valoración. Porque por los extremos no la suele haber. Y hay que aprenda a defender este extremo. Nos vamos a enfrentar al Torino. Decía yo que la Roma... Era el partido así más gordo. El Torino está séptimo. Vamos a verlo. Este partido es para verlo. El Torino está arriba. El Torino está arriba. Déjame ver un momento el calendario. A ver qué tenemos después. Ahí, partido contra PSU el martes. Tenemos varios días de descanso. Creo que... Creo que pueden jugar los titulares sin demasiado problema. Además, en la liga tampoco nos podemos descolgar demasiado. Opciones. Pues a ver, Messi 80 de forma. Messi, pues entiendo que... O ha jugado con la selección. O lo han puesto a entrenar. Y está quemadísimo. Y lo voy a convocar a Messi. Después. Dybala está en 94. 94. Creo que puede resistirlo bien. Pero Eriksen en 85. Voy a apostar por cambiarlo. Voy a apostar por cambiar a Christian Eriksen. Voy a convocar a Harvey Elliot. Está por ahí un poco... Un poco fuera de foco. Y... Después, no sé. Jiménez está en 96. Quizá podríamos quitar a Jiménez. Poner a... Edmond Tapsova. Pues con este equipo nos vamos a enfrentar al Torino. Es un partido interesante este del Torino, sin ninguna duda. Vamos a entrar en la dirección del equipo un segundo. Porque, claro, Berardi no va a tener las instrucciones de Messi. Y la libertad de Messi. Berardi, baja a defender, por favor. Libertad de movimientos. Y tírate, Marquez Berardi. Y Depay... Depay jugando un poco como referencia aquí. Vale. Yo la voy a poner que se quede en el centro. Quédate en el centro, Pablo. Bien, lo tenemos todo listo. Inter. Torino. Bueno, Torino. Inter jugamos en Odromo. Odromo de oficial tiene poco. Messi bajó. Pues sí, Messi ha bajado. En Odromo. Torino, Inter. Vamos. Vamos a por ello. Hola, Dar. Con frío. No. Es que estoy todo el día ahora con la capucha puesta. Me la puedo quitar y eso. No, no tengo demasiado frío. De hecho, me la voy a quitar porque me empieza a doler la cabeza. Y me da la cabeza de calor, no de frío. Bueno, pues ha comenzado el partido. Torino, Inter. Vamos a por esta... Por este segundo partido de hoy. Segunda jornada de Serie A. Segundo en simulación visual. Y segunda jornada de Serie A. Pero tercer partido. Asla. Manda derecha. Busca a Varela. Varela con Mignaldum. Mignaldum buscando el espacio. Se va del defensor. Deja para Berardi. Este con Dybala. Ha dejado la defensa. Recupera a Davis. De nuevo con Varela. Varela que la pierde. Davis que presiona. Davis que se la lleva. Deja para Varela. Davis. La de Pai. Se equivoca en el centro. Pase. O lo que haya sido eso. Se han presionado bien en esos primeros minutos. Pero no ha habido ocasión. No ha habido ocasión. Torino lo intentaba. Ha sacado la defensa. Y ahora es Brozovic el que la juega para... Es que lineal. A ver para Saf. A Saf llegando muy bien. Se va del defensor. A Saf dentro del área. Saf. Te falta poner un centro. Pegar un tiro. Hacer algo. Pero ya no es Saf. Es que le pasa siempre la simbolación visual de mierda. Que llegan los jugadores hasta ahí. Y no ponen el centro. Y se lían. Y se paran. Y se quieren ir de defensa siempre. Pues oye. Pues no te quieres ir de defensa siempre. Pon el centro de primeras. Bueno. Fácil. Va a llegar Depay. Parecía que no lo hacía. Depay. Lo de siempre. Balón atrás. Davis. Este con Vignal. Dominando por la Dybala. Dybala. Para. Sidiú. La va a poner. Domenico Berardi. Nadie llega al remate. Ojo se va a lo largo. Va a llegar a tapar. Brozovic. Ojito que se iba. Varela con Berardi. Este con Davis. Davis atrás para Vignaldo. Vignaldo buscando a Berardi. 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 Y ahora saca la defensa siempre. Porque se complican. Y quiere pasarla. Quiere plantarse en la portería. Vaya. Vale. El abarón para Dybala. Demasiado largo. No. Llega. Llega Dybala. Joder. Para Saff. Este con Brozovic. Brozovic con Vignaldo. Muy bueno el pase ahora filtrado para Dybala. Y Pablo Dybala. Que marca el primero. Después de haber llegado ese abarón. Al que parecía que no llegaba nadie. Pues 0-1. Estamos ganando al Torino. 1-1 ganando al Torino con ese gol de Pablo Dybala. Davies que presiona. Davies que se la lleva. Vanela. Prende para Davies. Este con Vignaldum. Tras Davies. Toca para Depay. Davies con Vignaldum. Parecía que era por el juego. No lo ha sido. Vignaldum dentro del área. Deja para Berardi. Salva al portero. Berardi se está viniendo a jugar a la izquierda todo el rato. Y no me parece mal. Si estamos jugando por la izquierda. Pues que venga a la izquierda. Me parece perfecto. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Llegan? ¿Qué tal, crack? Seis tiros. Cuatro oportunidades en estos primeros 45 minutos. Pero solo un gol de ventaja. Lo que hace que de repente el Torino pegue un pelotazo arriba. Llegué Teixeira. Y marque el empate. Intentemos hacer el segundo, por favor, equipo. ¡Vanela! ¡Vanela! ¡Se pase para Pablo Dybala! Pablo Dybala. ¿Qué hace el segundo? Claro que sí, tío. Claro que sí. Pablo Dybala haciendo el doblete. Llevándonos a la victoria. Fue el Torino. Este partido pinta mejor. Pinta bastante mejor con ese gol que ha marcado Dybala nada más comenzar la segunda parte. Y nada más, estamos haciendo un buen partido. Me está gustando el partido de Berardi. Me está gustando el partido de Varela. Berardi viniendo mucho a izquierda a participar. Tapsova. Uy, Tapsova, 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 hijo. Ese valor largo. Me ha costado un poco ese valor largo. ¡Hala, venga! ¿Quién se ha comido eso? ¡Millenskreniar! ¡Se comió el pase del Torino! Venga. ¿Cuánto llega? Llego media hora. Bueno, un poco menos de media hora. Entre que he empezado y tal. Veinti, veinti algo de minutos. Un plico minutos. ¡Fue a Slaff! Berardi. ¡Oh, a Slaff con Varela! Banda derecha. Toca atrás para Slaff. Busca a Brozovic. Luego Varela. Estrada de Varela. Va a buscar a Depay. Aparece ahora por la derecha. Y Berardi que arriesgaba ahí. Intentaba regatear. La ha perdido. Es que niña que no sé qué ha hecho. Es que niña ha tocado ese balón. Pero no ha terminado de despejar. Quieto. Muy tarde. Muy tarde. Pero bueno, la siguiente jugada salen los cambios. Vamos a sacar a Joss a Circe. Vamos a sacar a Jair Bielio. Y voy a sacar así la Guamangituka. Vale. Se viene triple cambio. ¿De Pai de media punta cómo va? No sé cómo va, pero vamos a probar la de Pai de media punta. Y arriba... Mira, arriba que se quede Guamangituka. Porque Guamangituka... Con espacios. Puede ser letal. Puede ser letal Guamangituka con espacios. Vamos a decirle que se demarque. Arby Elliot que juegue como referencia. Y... Apoyo defensivo básico. Que baje a defender. Apoyo defensivo básico lo vamos a poner. Circe. Circe que se demarque. Circe, demárcate. Y Memphis. Sepa ahí. Espera el rechace. Vamos a decirle que... Que se esté atrás con calma. Igual que a los laterales. Laterales. Estados atrás. Que estamos ganando solo por un gol. Y no queremos liaditas. No queremos liaditas. De hecho, mira. Depay ha podido defensivo básico. Y Harvey... Harvey... Sí, defensivo básico. Y Guamangituka también. Venga, que Guamangituka no se quede arriba descolgado. Porque... Vamos a cubrirnos... Vamos a cubrirnos. Ahora vamos a la banda para Sraff. A Sraff. Que no saca el centro. Porque nunca lo saca. Voy a sacar más centros. Lozovich con Vinaldo. Este con Depay. Dentro de la área de Depay. Va a tirar. Y sale Vasili. Vamos a tener un córner a favor. Ahora con los cambios ya hechos. Depay. No llegan ahí al remate. Y... Volvemos a empezar. Vignaldum. Bando para Memphis Depay. Este con Vignaldum. Tras con Alfonso Davis. Brozovic Depay. Depay que va a perder en la frontal del área. Va a recuperar ahí muy bien. Anticipando Skriniar. El balón de... ¿Quién es? Servielo. Vignaldum. Veniendo para Guamangituka. Sí, la Guamangituka con Vignaldum. Vignaldum. Vignaldum que usa el disparo. Y vuelve a salvar. Si digo que está pesado. Depay al centro. Va a rematar. Skriniar fuera. Quedan apenas... Tres minutos más el descuento para que acabe este partido. En el momento sumaríamos los tres puntos. Recupera Itapsova. Juega Depay. Depay atrás con Brozovic. Abriendo para Guamangituka. No va a llegar. No va a llegar ese balón. Va a ser prácticamente la última. Esto puede que ni siquiera les deje pasar de medio. No les deje pasar de medio. El partido acaba aquí. Sufrido. Ganado por la mínima. Pero es que el partido ha sido un escándalo. Es que el partido ha sido... De meterle varios goles al Torino. Pero Siriguo ha salvado. Diez tiros. Ocho oportunidades. No ha llegado. Gol. No ha llegado. Bueno, sí. Sí ha llegado. Pero... No han llegado todos los que deberían llegar. No han llegado.